Sería un desperdicio ¿Qué recuerdos tenés de aquellas inferiores en Rosario Central y después tu larga trayectoria una gran performante en el gimnasio de Grima de la Plata que también te deben recordar con mucho cariño No, en todos lados, gracias a Dios yo donde estuve me fue bien y desde que arrancamos yo tengo muchos excompañeros que somos amigos torneos, primera local donde me hiciste esa nota son un hermoso recuerdo así que uno por eso estamos acá tratando de ayudar, enseñar un poco y nada, me pone contento para recordar todo lo que uno pasa Es difícil dejar el fútbol uno siempre quiere estar ligado de alguna manera Sí, sí, muy difícil a mí se me hizo muy difícil yo me retiré a los 36 años yo podía seguir pero como que ya cuando uno ya se niega deja pero bueno ahora me tocó la oportunidad de ayudar de estar afuera y acá estamos ayudando y ojalá que sigamos por este camino ¿un recuerdo más lindo o uno de los recuerdos más lindos que tenés por tu paso primero? nada, mucho mucho más con técnicos bueno el gol el gol que hice en el clásico más allá que tengo mucha gente amiga pero uno viste recuerda eso es lindo jugar esos partidos bueno gol a Racing que hice dos goles a Rafael son goles que se te dan en los partidos y lo grita con con mucho amor así que pero bueno ahora nos toca estar en otro lado así que acá estamos bueno nombrar otra vez el proyecto porque a mí me interesa mucho y a ustedes también les debe interesar se llama Rumbo al Éxito De la Cuna al Éxito Ah De la Cuna al Éxito De la Cuna al Éxito así que bueno ese es el se llama se llama Centro de Perfeccionamiento Técnico Individual muchas palabras para está bien para pero bueno eso es dentro de la cancha así que pero es un poco de juego de palabras nomás bueno muchísima suerte en lo que viene sea aquí en María Reina sea en el club que sea porque esto es un proyecto abarcativo hoy están acá mañana están en otro lado si, si yo más que nada bueno agradecerle a Beto que nos dio la oportunidad y nos está acompañando y ojalá que esto sea serio y podamos llevar a cabo lo que a uno le gustó y escuchó sobre él que quiere hacer crecer el club y para eso estamos para ayudar y compartir muchas muchas anécdotas y acompañar bueno yo doy fe que es un luchador y siempre tratando de estar mejor y a vos Hernán darte las gracias porque sé que estás trabajando y a veces uno te corta pero bueno le damos un poquito de manija al proyecto y también una notita a vos que hace mucho que la gente no te ve así que bueno un saludo a toda la gente femenino bueno que quiere estar acá ya saben donde ya lo dijo Seba estamos acá en María Reina y bueno después masculino en Zona Sur así que bueno los esperamos y saludos para todos gracias 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 por ver el video.